8. Contáctanos a nuestro WhatsApp, 9-5-1-4-3-1-0-13, o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. Son las nueve y siete de la mañana. Esta semana hemos tenido debates a propósito de las industrias extractivas en nuestro país, porque hemos tenido la polémica en torno al proyecto minero de Tía María en Arequipa, después de que se supiera de que el gobierno del Ministerio de Energía y Minas había concedido la licencia para construir las instalaciones que la mina requiere. Y por otra parte, hemos tenido también polémicas en torno a la industria petrolera en el Perú, puesto que se han producido nuevos sabotajes y atribuciones recíprocas de quién hace estos sabotajes, por qué, y cuál debe ser la actitud del Estado frente a esto. Hemos tenido también, particularmente aquí en RPP, la presencia de comuneros de la comunidad de Huancuire en Cotabambas, que tienen que ver con el proyecto minero Las Bambas, puesto que en su zona comunal hay un tajo que la empresa Las Bambas explotará de acuerdo a un pacto firmado con esta comunidad próximamente. Todo lo cual plantea el tema general de las industrias extractivas en nuestro país. Industria que se practican desde hace miles de años, porque sabemos que hay metalurgia de metales que se han conocido en nuestro país mucho antes de que los incas dominaran nuestro actual territorio. Por eso hemos invitado a cuatro personalidades comprometidas con temas que tienen que ver con las actividades extractivas en nuestro país. Por una parte, José de Chávez, él ha sido viceministro del ambiente y es un investigador de cooperación, que es una institución de investigación y de consultoría también frente a conflictos sociales. Junto a él hemos invitado al señor Óscar Díaz, que es un comunicador y experto en prevención de conflictos, del señor Diego Uceda, director de Uceda Consultores, que ha trabajado para el proyecto Tía María de la empresa Sauder entre el año 2017 y 2019, y a mi izquierda el señor Roberto Condeso, fundador y gerente general de CESA Consultores, consenso socioambiental consultores. Yo quisiera comenzar preguntándole a José de Chávez, en general, a partir de qué premisas enfocan ustedes el marco en el que se debe permitir que haya industrias extractivas, mineras, energéticas, petroleras, funcionando en nuestro país. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. A ver, yo creo que para abordar casos como el de Tía María siempre es bueno partir un poco de la mirada más amplia y más general, ¿no? Lo cierto es que hace dos meses y medio aproximadamente estábamos discutiendo del caso de las Bambas, del conflicto de las Bambas, y ahora Patacán hemos entrado de golpe al conflicto de Tía María. En parte porque se ha avanzado en las Bambas. No, sin duda. Que la tensión extrema que hubo en un cierto momento ha dado lugar a diálogos y a ciertos acuerdos, ¿no? Sin duda. Y al desbloqueo de la carretera. No, sin discusión, ¿no? Y además los procesos de diálogo con dificultades, pero están avanzando. Pero además es un conflicto distinto al de Tía María. El conflicto de las Bambas es un conflicto de convivencia, de coexistencia, y creo que el de Tía María es un conflicto más bien de resistencia y rechazo. Pero lo que quería mencionar es que tenemos que comenzar a pensar como país por qué el Perú, así como decimos que somos el segundo productor de cobre a nivel mundial y uno de los principales países productores de cobre, plomo, zinc, también nos hemos convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales a nivel mundial vinculados a la minería, ¿no? Yo creo que ese es un tema que hay que comenzar a reflexionar. Porque los 30 años de expansión minera, que sin duda son sumamente importantes, nadie cuestiona la importancia de la minería para la economía peruana. A ver, quisiera que repite esa frase porque es bello no escucharla, pero quizás hay quienes cuestionan en principio. Nos ha dicho usted, nadie cuestiona la importancia de la minería en el Perú. La minería ha sido, es, y seguramente va a seguir siendo una actividad importante, pero eso no quiere decir que no hayan aspectos sociales y ambientales que haya que trabajar. A mí me da la impresión, Fernando, que el Perú construyó hace 25 o 30 años un marco legal y un marco institucional muy atractivo para precisamente que las inversiones lleguen al país, ¿no? Pero al mismo tiempo no hemos tenido la capacidad hasta ahora de construir un marco legal institucional que tenga la capacidad de dar respuesta a los conflictos sociales que esas inversiones que no hemos construido y que hace falta que figure en ese marco. Pero antes de eso quería saber, antes de darle la palabra a nosotros los invitados, acá el reprocho que se ha hecho en tía María es que se ha dado la licencia sin que haya habido diálogo y de pronto aparece la licencia. Y la verdad es que esta licencia estaba siendo esperada desde hace cinco años. La pregunta es, ¿no ha habido diálogo? Porque si no ha habido diálogo, ¿por qué hay tres consultores acá que hacían y otros muchos? ¿Qué cosa es lo que ha habido y qué es lo que no ha habido desde hace cinco años para tía María? A ver, yo plantearía la reflexión incluso de manera mucho más amplia, ¿no? ¿Por qué con este ya serían tres gobiernos, no es cierto, involucrados en el caso de tía María? ¿Por qué tres gobiernos no han tenido la capacidad de sacar adelante un proyecto? Porque no solamente estamos hablando de este gobierno. Durante el gobierno del señor García, que creo yo fue un gobierno pro inversión, se intentó sacar el proyecto de tía María, se presentó un primer estudio de impacto ambiental que fue revisado por un organismo de Naciones Unidas y literalmente lo destrozó, 138 observaciones, tuvo que ser declarado inadmisible y por lo tanto, el conflicto pasó a un momento distinto. Durante el gobierno del señor Humala, ya en el marco de los paquetazos ambientales, se aprobó el estudio de impacto ambiental en agosto del 2014, el primero de agosto, por eso es que se vende, se afindeme la vigencia del estudio de impacto ambiental y nuevamente estalló el conflicto y ahora estamos entrando al tercer capítulo. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos, ¿qué ha pasado? No es un problema de un gobierno, es un problema que tiene ya diez años. Responda usted mismo a la pregunta, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay proyectos mineros en el país, a ver, muy cerquita Tía María, en el sur de Ica, en la provincia de Nazca, se está desarrollando un proyecto que se llama Mina Justa, más grande que Tía María, mil seiscientos millones de dólares, no hay ningún problema. Al sur de Tía María se está desarrollando un proyecto que es cinco veces más importante que Tía María, que ya ve con cinco mil y pico millones de dólares de inversión minera. Este, ¿por qué unos proyectos sí se pueden desarrollar y otros no? ¿Cuál es la respuesta? Yo diría, a ver, plantearía dos, seguramente hay más. En primer lugar, me da la impresión que cuenta mucho, este, el tipo de empresa que desarrolla el proyecto. Yo creo que hay empresas que hacen bien su tarea y otras no también, y otras que tienen una mochila muy, muy, pero muy pesada. Me da la impresión que Sado de Tía tiene una mochila pesada. Si usted entra a la página web del OEFA y dice, infracciones ambientales, Sado de Perú, le va a salir una larga lista de infracciones ambientales, no de hace 20, 30, 40 años, de hace dos, tres años. Entonces, el tipo de comportamiento y la mochila que trae la empresa cuenta mucho. Y esta empresa, en el caso Islay, en el primer intento no quiso desalinizar el agua de mar. Decía, voy a tomar agua de la cuenca, cuando el precio del cobre estaba casi a cuatro dólares la lira. Pero el segundo elemento que creo que es importante también tomar en cuenta, no es lo mismo, y más aún en Perú, hacer un proyecto minero en un desierto, que hacer un proyecto minero a dos kilómetros y medio de un valle productivo, que es uno de los valles más importantes del sur del país. No es lo mismo, porque además, ahí ya toman, hay que tomar en cuenta un poco la institucionalidad ambiental, y por eso decía, hay que comenzar a reflexionar qué está faltando, qué está fallando. Y ahí uno dice, no le está haciendo mal, por ejemplo, a las empresas mineras que se quieran traer el aporte por regulación del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. No está mal que hayamos retrocedido en el marco de institucionalidad ambiental en el país, y hayamos flexibilizado las reglas de juego. Es decir, no le interesa al país tener reglas mucho más exigentes para que el Estado peruano sea mucho más creíble, por ejemplo, para pobladores como los de Valle del Tambo. Yo creo que por ahí va un poquito la reflexión. Vamos a tratar de oír respuestas a estas preguntas, pero le daremos la palabra a nuestros otros invitados después de una breve pausa, y escucharemos también desde Moquegua al ingeniero Rómulo Mucho. Primero vamos a una breve pausa. El rugby 7, uno de los deportes de contacto, tuvo origen en Escocia 1883 y forma parte de los Juegos Panamericanos desde Guadalajara 2011. La selección masculina de Canadá es la única que ha ocupado el primer lugar en el podio en las dos ediciones anteriores, al igual que Argentina con la medalla de plata y Estados Unidos con la presea de bronce. En el torneo femenino, las mujeres hicieron su debut en los Panamericanos Toronto 2015, donde las canadienses consiguieron la medalla de oro, Estados Unidos la de plata y Brasil la de bronce. Jessy Joy regresa a Perú junto al gran Noel Chagris para dos grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 25% de descuento con tarjetas en Y no te pierdas al dúo mexicano Jessy y Joy, junto a Noel Chagris, Radio Oficial Corazón, única como tú. Son las nueve y dieciocho. Estamos tratando de dar luces en general sobre el mar con el cual estallan conflictos sociales vinculados a proyectos extractivos y mineros, específicamente en el señor José de Chávez, que ha sido viceministro del ambiente y en general es percibido como un crítico bastante tenaz de muchas empresas mineras. Nos ha dicho que la minería es necesaria en el Perú, que se puede realizar bajo ciertas condiciones sociales y ecológicas, y ha argumentado que en este caso las dos razones que han llevado a que tía María sea particularmente conflictiva, y esto durante los últimos tres gobiernos, es uno, el pasivo en la imagen de la empresa Saudam. Y la segunda razón es la circunstancia de ser un proyecto minero cerca de un valle de fecundidad agrícola. Ahora, el argumento que he escuchado por ahí, ¿cómo es posible que una inversión inmobiliaria, la más importante del siglo XXI en el Perú, que es el balneario de Asia, para llamarlo por su nombre, que muchos no aprecian, exista a cinco kilómetros de una mina en actividad? ¿Es posible invertir miles de millones de dólares a cinco kilómetros de una mina sin que, que yo sepa, ninguno de los señores que tienen domicilios ahí se sientan preocupados? Señor Uceda, cuéntenos por favor su experiencia con tía María, porque usted estuvo comprometido con ese proyecto profesionalmente durante, tengo entendido, catorce meses. Mire, gracias, buenos días al panel. Fernando, acaba de decir una cosa muy cierta. Hay una mina al frente de Asia. En Sudáfrica hay minas que están al costado de una ciudad, sin ir muy lejos. Cerro Verde está en medio de Arequipa. La empresa ha cumplido, ha cumplido durante casi tres años en trabajos con la comunidad, en un trabajo silencioso, es un trabajo bien hecho. Ha comunicado también. Lo que pasa es que de pronto hay muchos periodistas, algunos políticos anacrónicos que han perdido la memoria y tienen amnesia. Se ha comunicado permanentemente. Ahora, desgraciadamente, el gobierno no ha tenido el liderazgo que debió tener porque el anuncio de la licencia de construcción debió ser hecho o por el presidente o por el primer ministro o por el ministro de Energía y Minas, no por la empresa, bajo mi punto de vista. En segundo lugar, Sáudern ha cometido su trabajo, ha hecho su trabajo. Lo que tiene muchas razones, José, es que tiene Sáudern una mochila. Pero ¿qué empresa minera no tiene mochilas? Desgraciadamente, Sáudern, Perú, Copper Corporation, tuvo dos fracasos, pues, el 2011 y el 2015. Entonces, la población, evidentemente, tenía un rechazo total. Pero se ha comprobado, mediante encuestas que han sido presentadas al Ministerio de Energía y Minas, en la cual hay un altísimo porcentaje de la población que está a favor del proyecto. ¿Está de acuerdo con eso, señor Lechal? Porque hay un tema acá, porque muchos hablan en nombre del pueblo. Pero ¿cómo sabemos? Permíteme terminar. Hay unas minorías bulliciosas y activas. No significa que la mayoría esté contra. Usted parece que sí está contra la mayoría. Desconoce estas encuestas. He visto, no sé si se refieren a las encuestas que se publicaron hace dos días en la República, ¿no? Que además es una encuesta que abarca toda la región Arequipa. Pero, a ver, a estas alturas, yo creo que la propia empresa, si uno lee su comunicado y el Ministerio de Energía Minas reconoce que el proyecto no tiene todavía licencia social para... Eso sí. Eso sí. Pero ¿basta que haya, pues, un sector activo para que la mayoría de silenciosos siga siendo silencio? Bueno, tengo mis dudas. Podríamos seguir hablando. Pero hay un tema, Fernando, que no se ha sabido comunicar mucho también. Esta zona no es una zona de pobreza extrema. No. Es una zona agrícola. Es una zona en la cual 7 de cada 10 pobladores querrían trabajar en la mina. Es una zona donde los agricultores quieren que sus hijos sean abogados, ingenieros, médicos. No viven en la zona, están en la universidad. Es una zona de clase media. Está dos horas en auto de Arequipa. Mire, voy a poner un ejemplo muy simple. Evo Morales, del año 2007, trabajó con la gran minería en Bolivia. Y Minera San Cristóbal es un ejemplo. Entonces, acá hay algunos políticos que se visten como Evo, pero no tienen de Evo ni un huevo. Le quiero decir, en Bolivia es un modelo económico. Acá tenemos políticos anacrónicos que están yendo en contra del desarrollo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Rómulo Mucho, que ha sido exviceministro de Minas, y que se halla en Moquegua, en el sur de nuestro país, no lejos de Tía María. Señor Rómulo Mucho, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Diego. Buenos días, José. Estuve escuchando atentamente las reflexiones. Comparto muchas de las reflexiones de José. Hemos trabajado con él en la solución de muchos conflictos, especialmente el de Tintaya. Creo que nos conocemos bastante. Él sabe cómo pienso yo. Y también estoy trabajando siempre por el Perú. En este momento estoy a 4.000 metros de altura, en un proyecto minero grande, en la parte más alta, justo donde entra la señal. Y bueno, pues yo, por experiencia propia, he visto que en este momento necesitamos trabajo, necesitamos reactivar la economía. Y también he visto muchas partes del mundo, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, me he preocupado siempre por la minería y hoy el término siempre es la minería moderna. Ese es el lenguaje, la minería inteligente, el smart mind, la minería digitalizada, la minería que maneja el big data. Creo que es totalmente factible. Y yo, por Tía María, digo si es una mina nueva. Es decir, la empresa tiene una mochila, pero es la oportunidad para que haga una mina modelo y responsable. Siempre nosotros tendemos a mirar el pasado. El pasado es una lección. El pasado no deja, pues, las cosas que no debemos hacer. Pero hay que mirar siempre el futuro. Debemos ser siempre positivos. Y hoy escucho, pues, a congresistas, a autoridades de Arequipa que dicen que no al proyecto. Va a haber conflicto, va a haber enfrentamiento. Y yo les digo, el peor conflicto del Perú es la miseria, la pobreza. Es el que causa el mayor daño a una nación. ¿Qué queremos? Que hay gente que vaya a las calles, ladrones, informales, todos los males sociales del Perú. Hoy lo que más preocupa es cómo la economía en abril 0.02, en mayo 1.3. No hay visos de recuperación, inversión pública paralizada, proyectos agrícolas o grandes, irrigaciones paralizadas, majesivas, chairoche, que tapa tres, nautofibra, chinecas, todo paralizado. Entonces, pues, y como Tía María se presenta como una luz, una pequeña luz, ¿no? Que puede, de alguna manera, ya, algo, algo. Y fundamentalmente también, yo me preocupo por la confianza que despierta el país, ¿no? De las inversiones y todo eso. Y es más, todas las noticias están ahí. Por ejemplo, en calificación crediticia estamos a puertas de perderlo. Además, siempre hemos dicho que éramos la estrella. En una época de siete u ocho años, que fue la bonanza minera, donde crecimos a 7%. Decían que había milagro peruano. No había tal milagro. Simplemente, pues, era, los precios se escalaron. Permitió, pues, que casi cuatro millones de peruanos salieran de la pobreza y no escalaran a la mediana clase media. Y ahora el informe del CCL es que 957 mil peruanos pueden volver a ser pobres nuevamente. O sea, hay bastante preocupación. Y la minería, obviamente, no es la que va a salvar al Perú, ¿no? Ingeniero Romulo, muchas gracias por decirnos todo esto desde las alturas de los cuatro mil metros en los que se haya usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Señor Oscar Díaz, el señor Mucho, nos ha hablado de los políticos y otros dirigentes que dicen no. Eso no me parece grave, que haya gente que diga no. Es normal. Son una minoría en el Congreso y fuera del Congreso. Lo grave es que los que creen sí, no lo dicen. ¿Por qué? Partidos políticos que aspiran a ganar la mesa directiva, luego la presidencia, la mayoría parlamentaria del año 2021, están callados. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué miedo tienen para que sus convicciones pro inversión minera y pro soluciones al tema enteamaría no se expresen? Explíquenles esa paradoja. Bueno, y ahí entramos un tema sociológico, creo, ¿no? Porque el Perú es un país raro, ¿no? De desconcertada gente, se decía, ¿no? Pierola, pierola, sí. Así es, porque es el único país que tiene sentimiento de culpa por vivir de la minería. Es como si Argentina tuviese sentimiento de culpa por vivir de la ganadería y del vino. O Chile, del cobre y del vino. Es decir, nos falta eso, pero es un tema de efectivamente comunicación. Quiero hacer acá una precisión. Y yo como comunicador. Se confunde a veces la palabra comunicación con información. Por ejemplo, RPP es un medio espectacular que hace las dos cosas. Informa a la hora de dar noticias, pero también comunica, escucha. La comunicación es ida y vuelta, es un feedback. Entonces lo que se necesita acá no solamente es lanzar spots y ahí tiene que hacer autocrítica a la empresa o al propio gobierno, sino también escuchar. Ahora, no es tarde. Ahora, yo preferiría, y creo que esta mesa lo que pretende es eso, que no seamos médicos legistas, ¿no es cierto?, para hacerle la autopsia al muerto, sino tratar de ser cirujanos, de encontrar cómo realizamos la operación de la mejor manera, manteniendo los signos vitales. Porque aquí hay una cosa, Fernando, y esto es, no hay que ser ni prominero ni antiminero. Ni hay que ser de derecha, ni hay que ser de izquierda. Aquí solo hay que ser peruano. El Perú necesita 10, tía Marías. ¿Pero hay que hacerlo bien? Sí, por supuesto que tiene razón José. ¿Hay que dialogar? Sí. Bueno, hagámoslo. ¿Se ha dialogado o no? Se ha dialogado, pero no se ha sensibilizado. Ahí podemos hablar también, y justamente la empresa que yo presido, que es Viceversa Consulta, y se llama Viceversa por eso, porque creemos que yo te ayudo, tú me ayudas, yo te enseño, tú me enseñas, yo te escucho, tú me escuchas. Ha faltado eso, de parte de la empresa y de parte del Estado. Hablo de la comunicación eficaz de ida y vuelta. ¿Por qué ha faltado? Ha faltado sensibilizar. Hay tantos especialistas de eso aquí presentes. Bueno, sí, sí, pero han hecho. ¿Por qué ha podido faltar eso? Ahora, no quiero decir con eso que la empresa no ha hecho nada, porque es definitivo. Ayer, en el canal de RPP, la exgobernadora de la equipa reconocía, como debería ser, que la empresa ha hecho un esfuerzo. Ha cumplido, decía, una primera etapa. Falta la segunda. La segunda es esa. Matar, cerrar los mitos. Hay varios, Fernando, hay varios mitos. Y te digo que nuestra experiencia de campo, no soy yo, soy la cabeza de la empresa, pero tenemos experiencia en campo, hemos logrado, cerrando lo que yo llamo el vacío informe. Llenar ese vacío ante las colectividades y al romper ese vacío, romper también los mitos, porque hay gente interesada en parar proyectos, ciertamente. Pero ahí doy este ejemplo para cerrar. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de parar proyectos? Ah, bueno, hay muchos intereses, ¿no es cierto? Hay temas ideológicos que existen y hay mucho desconocimiento. Yo diría que son dos grupos. Los que están cargados ideológicamente, que todos sabemos quiénes son, van a ir parlamentarios también para hacer lo suyo el lunes. Eso no creo que esté bien. Pero por otro lado están... El frente amplio. Claro, claro, clarísimo, ¿no? Pero también están, y yo creo que en nuestra experiencia es la mayoría de la gente que está, simplemente no tiene conocimiento a la realidad. Y acá doy este ejemplo. En este momento, en este estudio, hay millones de bacterias o miles de bacterias. ¿Por qué estamos sanos? ¿Por qué no nos desmayamos? Porque estamos... Nuestro sistema inmunológico funciona. Eso pasa exactamente en el tejido social. Si es que, y como tú dices, Fernando, hay gente que va a hacer oposición siempre, pero ¿dónde triunfan? Donde hay desconocimiento. Donde no se ha hecho una labor de sensibilización y de educación. Y eso está faltando. Yo soy, en ese sentido, optimista. Creo que no es tarde, y además no podemos darnos el lujo de decir, bueno, pues ya, que no vaya a tener María Cel. Cumplió con todos los trámites, pero opongámonos al desarrollo de este proyecto. ¿Cuántos países envidian esto? Chile se moriría, quisiera tener 20 como tía María. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. Vamos a plantearnos por qué en Chile los debates no se producen de esta manera autodestructiva, que a veces tiene el Perú. Vamos a hacer una pausa. Le damos luego la palabra al señor ingeniero Roberto Condeso, de Consenso Socioambiental. Y damos una nueva vuelta de los cuatro invitados para saber qué es lo razonable que se haga durante la semana que viene. ¿Qué es lo que harían ustedes si fueran responsables de sacar adelante este proyecto? Primero vamos a la pausa de la media hora. Hola, soy Marco. Y para mí no hay nada más importante que ganar. Si lo tuyo también es ganar, ahorra con la cuenta premio BGP y participa del sorteo de un millón de soles. Jessy Joy regresa a Perú junto al gran Noel Chagris para dos grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza. Y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 25% de descuento con tarjetas en COSUD. Y no te pierdas al dúo mexicano Jessy y Joy junto a Noel Chagris. Radio Oficial Corazón. Única como tú. La otra ruta unido a Manchay, en Pachacamac. Sus cerros lucen tapizados de frágiles viviendas organizadas en 121 sectores. En uno de ellos, encontramos a quien de niña aprendió a reutilizar con eficiencia todos los insumos. Y de grande se convirtió en una mujer que conjuga la recolección de residuos con una oportunidad de trabajo. La otra ruta. Acompaña a Micaela Llosa a descubrir las nuevas rutas de nuestro país. Llamado, La Reina de la Basura. Con ustedes, Albina Ruiz. Cuando empecé a trabajar este tema era imposible. Era una loca. Cuando yo iba al alcalde y le decía, mira, vamos a recoger la basura con triciclos en esta comunidad. Hoy, a las 10 y 30 de la mañana, por el canal 10 de RPP TV o 710 en HD. Recorre con nosotros la otra ruta. El debate de las principales noticias del día. En una agradable conversación con las voces más importantes de la coyuntura política nacional. Es decir, el presidente de la república, tú dices... Pirañezco, ¿no? Un relato pirañezco. ¿Cómo puedes ser? ¿Cuándo vas a pagar? Sí, ¿cuándo vas a pagar? Para que termine de pagar. Como diría la China Tudela, una total falta de glamour en la coyuntura. Claro, sí. La glamour. Págame, págame. Una cosa, pero ya, no solo delictiva, sino totalmente, totalmente horrenda. Patricia del Río, en quien tiene la razón. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por RPP Televisión. Hola, ¿qué tal? Y es un libro que trata sobre la vida de Nadia Comaneci, la famosa gimnasta rumana, que ganó, pues, todas las medallas de oro a los 14 años, que obtuvo el primer 10 en las olimpiadas, en gimnasia. La autora ficciona muchos aspectos de su vida, ¿no? Y habla también sobre cómo la sociedad habla sobre, utiliza el cuerpo de la mujer y qué sé yo. Es una obra literaria bien, 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 bien bacán, bien fuerte, bien cruda, muy entretenida también y que te abre los ojos. Me gustó muchísimo. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp, 951-431013. O encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. Rotafone. Howính eligente. ¿Qué pasa cada momenta también contará? ¿Qué pasa su trinta? Trimentos son unloadaces con el Sent gas котami. j، ya está listo. Los comentarios de Sneiju,ласCondex. Ponernos al 539-45索. Transcribete. ¿Señora 2024? Tarifa. Son las 9.36 y estamos tratando de comprender las razones por las cuales la inversión minera en el Perú es en general tan difícil, desperta tantos conflictos sociales y particularmente el caso de Tía María. Queremos escuchar sobre este punto al ingeniero Roberto Condeso, fundador y gerente general de Consenso Socioambiental. Buenos días, señor Condeso. Buen día, Fernando. Gracias por la invitación. Veo de que los comentarios que el panel está haciendo, hablamos de una mochila, ¿verdad? Y la mochila en este caso es de Sauter, pero yo creo que a nivel nacional tenemos dos grandes mochilas. Y uno es la falta de institucionalidad y la otra es la informalidad. Y en base a eso es que se construyen discursos y al final cada sector de nuestra sociedad, la iglesia, la sociedad civil, la comunidad y el Estado y la empresa tiene su discurso. Y creo que tenemos que ir al sustento de sus discursos. Y como bien dijo Oscar, lo que tenemos que trabajar más es en la información, en el dato. ¿Cómo es que en verdad, en este caso, la actividad minera sí es importante para el país, pero aterrizar esa información a cómo que es importante para el poblador? En este caso, para el poblador de Islay o el poblador de cada zona donde hay una actividad minera o petrolera. Porque sucede que los pobladores creen que el dinero que ingresa a las arcas, en este caso del municipio, viene de cualquier parte, pero no saben de qué es el dinero de cada uno de los peruanos. Entonces, no existe esta voluntad, hay una apatía por participar y por hacer el seguimiento de qué se hace con esos fondos y de soñar también con una visión de desarrollo de cada localidad. Entonces, creo que todos deberíamos de trabajar por eso y la empresa también alejarse de lo que se llama el perfil bajo y de reconocer que sí son actores importantes para el desarrollo de cada localidad y por lo tanto trabajar con la comunidad y con la sociedad civil en ver cómo planificar este desarrollo y también mostrarse de una vez activamente para generar el desarrollo. Creo que el otro asunto es que falta determinar exactamente qué cosa es licencia social y cada grupo determina lo que es licencia social. La licencia social, según la gestión que se ha hecho al entregar la licencia de construcción de ASAUDER, ha pasado por un proceso y esta consulta previa ha sido normado y eso se llama la participación ciudadana durante la aprobación de este estudio de impacto ambiental. Ese proceso se dio y hubo un plan de comunicaciones y después ha continuado con un plan de comunicaciones. Bueno, pero al final la información siempre va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque también hay posiciones y porque hay discursos. Entonces, la idea es cómo es que buscamos las bases de eso, de lo que dice la gente o sustenta para que exija esa licencia social y tratar de informar de acuerdo a esos requerimientos. De acuerdo, señor. De Chávez, usted comparó el caso de Tía María con una inversión minera al sur, que hay a Beco, y una al norte, Mina Justa, contrastando que estos otros dos proyectos, uno de los cuales es mucho más importante que el de Tía María, han fluido sin mayor conflictividad. Nada es perfecto, pero sin mayor conflictividad. ¿Qué haría usted si fuera responsable político para que la conflictividad que ha habido hasta ahora y la mochila que usted atribuye a la empresa Southern puedan dar lugar a un diálogo provechoso que llegue a conclusiones que sean útiles para la inversión y la generación de empleo y el ingreso de dineros al Estado peruano? A ver, lo primero es que cuando uno ve una situación como la de Tía María, que ya tiene 10 años y que, repito, ha pasado por tres intentos y no han prosperado, lo primero que hay que reconocer es que no hay remedio milagroso. El que venga a decir acá que esto se tiene que hacer así y se soluciona rápidamente y se va a obtener la viabilidad social del proyecto, creo que está vendiendo un poco de humo. La empresa por lo pronto ha dicho que no comenzarán a construir mientras no haya un respaldo de los pobladores concernidos. Sí, en el punto 2 del comunicado creo que está claramente, y además me imagino que forma parte del acuerdo que ha tenido con el gobierno. A ver, dos o tres elementos que me parecen claves subrayar. Se ha abordado el tema de la licencia social. Si uno revisa lo que ha pasado con la minería a nivel mundial en los últimos 30 años, hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que da cuenta que el 40% de los conflictos internos en los países tienen que ver con la explotación de recursos naturales. Ese ha sido el conflicto por excelencia. Asia, África, América del Norte, América Central, América del Sur. Y lo que está claro, porque también se ha mencionado el caso de Chile, es que hay una larga lista de proyectos en todo el mundo que no han podido desarrollarse porque precisamente no tenían esta famosa licencia social para operar, que, ojo, no es una normativa. El concepto de licencia social para operar fue un concepto no inventado por ONGs, fue un concepto inventado por la propia industria minera, por las propias empresas mineras, que señalan que hoy en día, en pleno siglo XXI, una empresa minera moderna no puede viabilizar su proyecto si no tiene licencia social para operar. Entonces, por eso es que hay todo un esfuerzo de empresas para obtener esa famosa licencia para operar. En Chile, ya que se menciona Chile y se ve siempre con mucha, y siempre nos comparamos con Chile, el proyecto minero más importante de la historia de Chile, el proyecto Pascualama, se tuvo que detener porque no tenía licencia social para operar, porque a todas luces iba a generar un impacto ambiental muy importante estar en la frontera con Argentina, en un glaciar, y finalmente el sistema de justicia chilena paralizó el proyecto. Es decir, lo que quiero decir, no es consejo de tontos, pero lo que pasa en Perú también pasa en todo el mundo, donde hay minería. Hay proyectos que se pueden desarrollar y hay proyectos donde, digamos, por diferentes circunstancias no se desarrollan. Ahora, en el Perú, si uno revisa la historia de los últimos 25 años, es 70-30. O sea, 70 proyectos de inversión minera se ha podido desarrollar y quizás un 30%, de repente un poco menos, no se ha podido desarrollar. Fíjense, después de Conga, Conga también fue un proyecto que se paralizó, en ese momento yo estaba en el Ministerio del Ambiente, ¿qué es lo que se dijo? Si no sale Conga, se cae el mundo. Se cae la inversión minera, se va a espantar. Bueno, después de Conga, tuvimos un ciclo de inversión minera que ha sido el más importante de los últimos 30 años. Después de Conga, duplicamos. Pero trajo consecuencias catastróficas para la población de Cajamarca. Eso lo reconocerá. Es decir, se ha vuelto una de las regiones más pobres del Perú, habiendo sido una zona de grandes recursos, agrícolas, ganaderos y mineras. A ver, si uno ve el mapa de pobreza de Cajamarca, Cajamarca es una de las regiones más pobres desde hace 35 o 40 años, y no cambió la situación con la llegada de la minería. No estoy diciendo que sea responsabilidad exclusiva de la minería, ahí hay cosas que están fallando que nos competen a todos. Pero bueno, el tema es que después de Conga, el Perú se convirtió en el segundo productor de cobre en el mundo, entró Las Bambas, entró la ampliación de Cerro Verde, entró Toromocho, Antapacay, Constancia, duplicamos la producción de cobre. La inversión minera se ha caído en los últimos años porque también yo entiendo un proyecto de 1.400 millones de dólares es importante. Pues la inversión minera estuvo cayendo hasta el 2016. 2017 creció, 2018 ha vuelto a crecer, y hasta ahora, en lo que va del 2019, la inversión minera ha crecido alrededor de 27, 28 puntos. Con estos proyectos y otros más que están en desarrollo. Entonces, está claro que hay proyectos que sí maduran y hay otros proyectos que no pueden. Y los que no pueden madurar, bueno, hay que analizar qué es lo que está fallando. En el caso de Tía María, me da la impresión que 10 años intentando desarrollar un proyecto de esta envergadura en esta ubicación, sin duda plantea una agenda que no estamos teniendo la capacidad de identificar. Yo creo que hay que diferenciar, porque también se han mencionado las agendas ilegítimas, y los juegos políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre tenemos el reto de diferenciar la agenda ilegítima, que sin duda la hay, la puede haber en este, en cualquier conflicto, de cuáles son las agendas legítimas y cuáles son las preocupaciones legítimas que tienen los agricultores. En este caso, ¿podemos decir que el proyecto tal y como está definido ahora, no hace unos años, atenta contra criterios ambientales en materia de agua o aire? Fíjate, Fernando, yo he revisado el primer estudio de impacto ambiental y nosotros hemos revisado el segundo estudio de impacto ambiental. Tenemos una publicación al respecto. Hemos tratado de hacer un análisis muy exhaustivo. Y siempre se dijo que las 138 observaciones del UNOPS habían sido levantadas. Eso no es cierto. No digo que el segundo EIA haya sido igual al primer EIA. En el primer EIA se buscaba tomar agua de la cuenca, en el segundo EIA desalinizar. Pero el tema del agua no solamente era agua superficial, eran temas de aguas subterráneas y acuíferos que están vinculados al tema de la cuenca. Siempre en un valle costero el tema del agua es sumamente sensible. Y hay muchas observaciones de las 138 que no han sido levantadas. Entonces, si yo fuese, lo digo como decía, si yo fuese agricultor del Valle de Tambo, estaría sumamente preocupado. Pero además, por otro motivo, revisen el mapa de concesiones mineras de la provincia de Islay. Más del 50% de toda la provincia de Islay está concesionada. Al lado de Tía María, que es una empresa, hay por lo menos 10 empresas que tienen concesiones mineras en la provincia de Islay. Y no están haciendo turismo. Tienen concesiones para eventualmente explorar y eventualmente explotar. Porque así es la geología del país. El sur del país es una geología donde hay pobres. Entonces, claro, los pueblores de Islay dicen que Tía María va a ser el único proyecto. Las otras empresas que están haciendo. ¿Alguien les puede asegurar que solamente, es decir, el Ministro de Energía y Minas, cualquiera de nosotros, el Presidente de la República, las empresas mineras, le van a asegurar a la población que solamente va a haber un proyecto minero en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay? Esperemos que hayan otros bajo el modelo que se adopte. Pero entonces, el impacto al Bahía sí sería de magnitud. Y de repente estaríamos hablando de un proceso de reconversión de esa zona agrícola en una nueva zona de expansión minera. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos otra vez queremos que nuestros panelistas contesten qué es lo que se debe hacer en esta semana y en las semanas que vienen y si hay motivos legítimos de tener inquietud por razones ambientales con el actual proyecto aprobado de impacto ambiental. 947, pausa y regresamos a la recta final de Enfoque de los Sábados. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá 50 mil dólares. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 13 de julio, en 1930, se juega por primera vez la Copa Mundial de Fútbol, con sede en Montevideo, Uruguay. El torneo, organizado por la FIFA, reúne en esa oportunidad a 13 equipos, entre los cuales se encuentra Perú. No obstante, algunos países como Holanda y España deciden no participar debido a la crisis europea. La final, celebrada el 30 de julio ante 93 mil espectadores, enfrenta a Uruguay y Argentina, venciendo a los anfitriones a los gauchos por 4 goles a 2. Increíblemente, durante los 18 partidos jugados, no se produce ni un solo empate, un acontecimiento único en la historia de los mundiales. 55 años después, un día como hoy, en 1985, otro acontecimiento de talla mundial reúne a decenas de miles de personas, el concierto Life Aid, con el objetivo de recaudar fondos para paliar los efectos de la hambruna en África. Realizado en simultáneo en el Estadio Wembley, en Inglaterra, y en el JFK, en Estados Unidos, el espectáculo congrega a 170 mil almas y cuenta con la participación de artistas como David Bowie, Paul McCartney y Dajú en Inglaterra, y Santana, Madonna y Beach Boys en Estados Unidos. Se estima que la recaudación final superó los 100 millones de dólares. Esto sucedió un 13 de julio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. La Otra Ruta Unido a Manchay, en Pachacamac. Sus cerros lucen tapizados de frágiles viviendas organizadas en 121 sectores. En uno de ellos, encontramos a quien de niña aprendió a reutilizar con eficiencia todos los insumos, y de grande se convirtió en una mujer que conjuga la recolección de residuos con una oportunidad de trabajo. La Otra Ruta. Acompaña a Micaela Llosa a descubrir las nuevas rutas de nuestro país, llamado La Reina de la Basura. Con ustedes, Albina Ruiz. Cuando empecé a trabajar este tema era imposible, era una loca. Cuando yo iba al alcalde y le decía, mira, vamos a recoger la basura con triciclos en esta comunidad. Hoy, a las 10 y 30 de la mañana, por el canal 10 de RPP TV o 710 en HD. Recorre con nosotros La Otra Ruta. RPP. Confianza por todos los medios. Son las 9 y 51. Tomamos contacto telefónico con el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, que quiere, sin duda, decirnos algo sobre las actividades que ha desplegado el día de ayer en Apurímac y creo que hoy también en el sur de nuestro país. Señor Francisco Ismodes, buenos días. Buenos días, don Fernando, y a toda su audiencia. Cuéntenos, por favor. ¿Hay buenas noticias estas últimas 24 horas? Bueno, el día de ayer, como menciona, hemos estado en Cotabambas, en Chaguaguacho, reunidos con los alcaldes de la provincia y con representantes de las comunidades. También ha participado la empresa MMG Las Bambas y hemos logrado instalar una de las mesas que había sido parte del convenio para poder encaminar, digamos, ese conflicto que se generó, que es la mesa de convenio Marco. Se ha instalado la mesa, en ese proceso vamos a ir avanzando con las expectativas de la comunidad y que el Estado, en este caso el gobierno, pueda encaminar un buen diálogo para llegar a buenos acuerdos con la empresa. De acuerdo. Eso respecto del proyecto Las Bambas, en particularmente comunidades como Fuera Bamba y Huancuire, ¿no es cierto? Correcto. Exactamente. Estas comunidades están comprendidas en esta provincia de Cotabambas y que este diálogo se está encaminando también con la participación de los alcaldes. De acuerdo. Y me imagino que tiene la vista puesta ahora en la costa sur. Acá estamos con cuatro invitados de orientaciones diferentes. Todos están de acuerdo, por lo que he escuchado, en que la minería es indispensable para el desarrollo económico de nuestro país, pero que hace falta hilar muy fino para que la empresa haga olvidar un cierto pasado, mochila, la llaman acá, y consiga respaldo de la población local. ¿Es optimista de usted poder impulsar esto? Efectivamente. Nosotros siempre hemos estado trabajando para generar un espacio de diálogo. Hemos venido trabajando en los últimos meses con las autoridades locales y con la autoridad regional. También hemos logrado que la empresa reflexione no solamente, digamos, cómo mejorar su rol en la región de Arequipa, sino también Tagna y Moquegua, donde está presente, sino que también entienda que este es un proceso que se tiene que seguir con la participación de la población que se opone al proyecto. Y el diálogo para eso es muy importante. La empresa está comprometida formalmente, es parte del expediente de autorización, a promover ese espacio de diálogo en conjunto con el gobierno y a poder mejorar ese clima social que permita al país aprovechar los recursos naturales de manera responsable y de manera sostenible. ¿Sabe usted que, sin embargo, en el respaldo político con el que contará usted, parece un poco paliducho, porque más bien se encontrará en el sur con congresistas de Frente Amplio que abiertamente han ido para indignarse con la decisión tomada por su ministerio y entre los políticos, una de las pocas que habla claro, hay que decirlo porque hemos omitido antes, es Mercedes Arados. Pero por el resto, muchos de los políticos que aspiran a grandes cosas para sus carreras y para nuestro país, están callados, señor ministro. Sí, y ahí es donde tenemos que hacer una invocación, ¿no? Autoridades que participan en este proceso, que promuevan ese diálogo al que el gobierno está comprometido y la empresa también se ha comprometido, y que quede muy claro que la empresa ha aceptado, promovido por el gobierno, a no iniciar la construcción del proyecto sin antes establecer ese espacio de diálogo que es muy importante y que en los últimos años así es como se han desarrollado los políticos mineros en nuestro país. A través de un diálogo, a través de un acuerdo con las poblaciones de las zonas de influencia, no obstante que puede haber recibido las autorizaciones legales, que es lo que por otro lado también estamos obligados a cumplir. Entonces, la invocación a las autoridades en general, tanto el Congreso, autoridades locales como regional, para más bien buscar ese espacio de diálogo antes de generar una situación de conflicto o de violencia que pueda perjudicar a otros ciudadanos. El gobierno ha marcado un equilibrio acá, no solamente a una autorización a la cual estaba obligada hacerlo, sino también a generar un compromiso expreso y formal de la empresa a no iniciar la construcción que sea una imposición. De ninguna manera la empresa va a entrar a imponer el proyecto. La empresa está dispuesta a este diálogo que es la que ha promovido el gobierno. Pero ¿cómo podemos hacer cuando hay una autoridad local, cuyo nombre prefiero no mencionar hoy, cuento mis costumbres, que dice que no habrá diálogo si no retira usted la licencia concedida para la construcción? Bueno, fíjese, nosotros tenemos que actuar dentro de un marco del derecho. Y una posición así no es aceptada. Nosotros lo que estamos haciendo es escuchando a las dos partes, a los pobladores del valle que quieren, digamos, expresar su preocupación y cómo esa preocupación podía ser resuelta a través de medidas complementarias que la empresa está dispuesta a tomar para darle todas las garantías de una convivencia entre el agro y la minería. Así que, en realidad, nosotros hacia eso estamos yendo y al gobernador habría que decirle con claridad que siempre estuvimos dispuestos al diálogo y que en esta disposición, más bien, a pesar de las reiteradas convocatorias que le hemos hecho, él no ha querido seguir en ese proceso. Y esa es la invocación también que le hacemos. Que acepte un diálogo y la mejor manera de resolver esa diferencia. Muchas gracias, señor ministro Francisco Ismo, por la buena noticia que nos ha aportado sobre el proyecto Las Bambas y el ánimo con el que vemos que acometerá usted su labor de promotor de diálogo y de la inversión minera en Tía María, en el sur de nuestro país. Muchas gracias, señor ministro.